Gracias señor presidente, un saludo muy especial para los miembros de la comisión, para los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, un saludo muy especial para todo el equipo de la Secretaría de la Comisión. Bueno, en medio de esta grata noticia de ver a los entes de control trabajando de manera mancomunada en función del control y la procura de la atención y el cuidado de los recursos públicos que se están usando, lo cual es plausible y de verdad que los colombianos recibimos esto con mucho beneplácito. Quisiéramos plantear lo siguiente, hay una identificación del problema y es la corrupción en el manejo de los recursos públicos destinados a la pandemia a través de la contratación estatal, en diferentes gobernaciones, alcaldías, hay unas condiciones para nosotros preocupantes, la ausencia de los mecanismos de control locales, porque las contralorías locales solamente funcionan no necesariamente articuladas en sus detalles operacionales con la Contraloría General de la Nación, las condiciones mismas de la desigualdad en la administración de las ayudas destinadas a las poblaciones más vulnerables, es decir, no hay una metodología uniforme en las administraciones de gobernación, en las administraciones municipales para poder administrar las ayudas humanitarias y el seguimiento a las mismas. Eso nos supone entonces diagnosticar sobre esto una situación de corrupción muy preocupante, que los recursos que se van a agendar o que se van a usar en medio de la atención de esta crisis son cuantiosos. Estamos hablando de 7 billones, luego de 14 billones, luego nos subimos a 24 billones y más o menos, digamos, en liberación de recursos en esos dos o tres meses, casi que en contratación directa es escandalosa las cifras que se están manejando. Entonces, la Agencia Nacional de Contratación Pública nos informó que, digamos, en el SECO hay 67 mil contratos que suman 6.6 billones de pesos y advierte que no tiene las funciones, que no tiene funciones de deveduría, que esa función solamente es de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Lo que llama la atención en el proceso que se está haciendo de Transparencia para la Emergencia es que la Contraloría solamente de esos 67 mil contratos solamente está revisando, pudiendo revisar menos del 10% de eso. Nos llama profundamente la atención la poca cobertura en el control para esa cantidad de contratos. Y quisiéramos saber qué se puede hacer, porque obviamente esto también lo estamos a ustedes sin haber agendado este problema. Este problema no lo agendó absolutamente nadie, no tiene presupuestado absolutamente nadie. La pregunta es, ustedes como agentes de control, ¿cómo van a reaccionar frente a esta masiva contratación? La mayoría de ellas va a ser directa. Contratos, repito, más de 67 mil contratos. ¿Cómo lograr controlar esa situación que se reporta en el sector 2? Y también, digamos, el uso del concepto de la urgencia manifiesta en esa contratación directa. ¿Cómo hacer para ponerle controles a ese boom de contratación directa, inclusive al mismo tiempo, en todos los departamentos, en los municipios? O sea, ¿cómo coordinar y cómo podemos estar con los colombianos tranquilos en que la corrupción se puede controlar, aunque esas situaciones son masivas en todo el país? Hay ejemplos, obviamente, vergonzosos. Por ejemplo, la dirección administrativa de Cúcuta pagó por un tapabocas 38 mil 800 pesos cuando el tapabocas era de 14 mil y 16 mil pesos, un sobrecosto de 24 mil pesos. La dirección administrativa de Tunja pagó tapabocas a casi 40 mil pesos. La dirección administrativa de Pasto pagó cerca de 23 mil pesos. Es decir, son unas cifras escandalosas y entre contratos de 70 millones, 50 millones, 80 millones. Usted va sumando cada contrato. Eso no es solamente un contrato de tapabocas. Entonces, la pregunta es, para el pueblo colombiano que nos sigue a través del canal YouTube, a quien también expreso mi saludo respetuoso al pueblo colombiano que nos ve ahora, esa angustia que hay en ese tipo de contratación. Y termino mi participación diciendo lo siguiente, lo que hablamos ahora del tema de Finagro. Lo que se está dando a través de Finagro y de Bancoldes finalmente le pertenece al Estado, así lo operen en el caso de Bancoldes, la banca privada. Y esos son recursos que ellos tienen que responder por la manera como están accionando los recursos. Nos preocupa profundamente que este tipo de entidades tienen ya clientes preferenciales. O sea, clientes que prioritariamente son atendidos por la banca, o sea, que ahí no están de prioritarios. No deberíamos de hablar de clientes preferenciales, sino de responsabilidades preferenciales. En ese orden de responsabilidades preferenciales para atender la crisis, ¿cuál es la metodología que utilizarán los entes de control para garantizar que se atienda en prioridad a los verdaderamente necesitados con urgencia como son las MIPINES y los trabajadores independientes en medio de esta crisis? Esas son nuestras preguntas y tenemos propuestas muy concretas. La necesidad de definir una línea estratégica para atender estos recursos, de control de estos recursos, la creación de una plataforma única de seguimiento a la contratación y obviamente el expedir permanentes circulares de denuncia por esos entes de control para que la sociedad colombiana sepa qué está pasando con los recursos destinados a la atención de esta crisis. Muchas gracias, señor presidente.